Hola que tal amigos de Youtube, estamos en un vídeo más para el canal, estamos aquí en el patio, aquí está Sol y pues bueno, estamos aquí para mostrarles la actualización de mi caracolillo chicos esta enredadera tan bonita que ya germinamos y que ustedes, bueno no me preguntaron pero pues yo se los traigo van a decir, ¿quién te preguntó bro? la verdad, la neta, pues la neta es que yo quise traérselas para el vídeo y pues aquí está el caracolillo, está creciendo, uff, padrino mágico, bastante bastante bien mira nada más, ya se pegó aquí a la bugambilia, lo que se está buscando aquí es que pues se pegue, se pegue a este arco bugambilia ahí va y hasta aquí llega la puntita, ok, tenemos otra de estas caracolillos, mira, me gusta que las hojas son así, mira son así, de esta forma, las vas a encontrar, las vas a distinguir bastante, bastante bien, son verdes bueno, casi todas las hojas son verdes pero salen en ramificaciones de 3, 3, 3, 3, ok y es enredadera, ojo, y ya hay otra planta enredadera que se parece mucho y que tiene una flor muy fea pero pues si tienen las semillas y las germinaste, obviamente va a ser esta, creo que, ok te voy a enseñar ahorita otra que tenemos aquí, que enredamos, aquí está la enredadera, aquí están las hojas de 3 y se subió aquí a la hiedra, ok, no es hiedra venenosa pero es hiedra al fin y al cabo, ok pues bueno, así va la cosa, así va la enredadera, no me queda más que decirles que gracias por ver el video no olviden suscribirse, dejar su like, su comentario, ahí está la planta, hasta abajo voy a bajar y bueno chicos, nos vemos en otro video chicos, bye